Bueno, buenos días, gracias por la presentación, gracias por la invitación, me pareció muy interesante el desafío y ahora, y un poco la idea mía es hacer una reflexión desde la biología, de estas presentaciones y ubicándonos en el contexto a mi mi interesa es la universidad, las instituciones de investigación, la formación de profesionales técnicos, o sea, cómo nos interpega esto a nosotros, estamos en la universidad, en el presente, en el futuro, cuáles son los desafíos, cosas interesantes. Y bueno, lo primero voy a empezar por Gustavo, por la experiencia de esta asociación de criadores pastizales, me pareció interesante porque él hablaba de su grupo de conservacionistas y productores, ahí está claro que los productores parece que no son conservacionistas, o sea, la formación que hemos tenido y como que la producción y la conservación eran cosas que se pertenecían a como campos diferentes y él mostró un mapa donde con preocupación mostraba el bioma Pampa el avance de lo que él denominó la antropización. Y esto también es interesante porque nosotros a ellos le llamábamos progreso, tecnificación, era la transformación de lo inculto, de lo salvaje, de lo silvestre, en lo útil, lo cultivado, hay muchas personas cultas, hay mucho más que una persona no culta, lo civilizamos. Resulta que lo que hemos aprendido en las universidades, que eso que no sabíamos bien qué era, lo llamábamos muy suyo, y que era la causa de todos los males, que ahí sacan todos los bichos, y eso es lo que había que eliminar. Y de hecho acá los productores y agricultores cuando tuvieron el limposate y la soja, no solo controlaron la vegetación dentro de sus campos, sino que aprovecharon para hacer lo que todas las vidas quisieron hacer, eliminar eso que estaban los atrapados. Y resulta que eso se llama biodiversidad. Entonces esto implica un cambio muy profundo de las universidades, de lo que estamos formando, de lo que somos ingenieros agrónomos. Porque, claro, y acá viene todo este problema, hay que conservar los servicios ecosistémicos. Entonces acá viene la pregunta, ¿hay que resignar productividad, que yo la veo, que es tangible, que la puedo medir, que sé económicamente, para conservar servicios ecosistémicos? ¿Qué tal ingeniero, cómo va el servicio ecosistémico? ¿Está conservando? Sí, veo que este aumento, ¿cómo lo medió? ¿Cómo va la acumulación del servicio ecosistémico? ¿Tiene mucho? ¿Cuáles son? Esto que usted hizo, ¿redujos y cuántos redujos? Ese incremento de productividad fue el incremento de qué y cuántos del servicio ecosistémico. Y acá tiene que ser un problema. Lo tangible, lo medible, lo ecológico, versus lo abstracto, lo complejo, lo inentendible. Las relaciones entre componentes del ecosistema. Un servicio ecosistémico son regulación biótica, fijación de carbono, institución en el ciclo de carbono, de los ciclos minerales, hábitats para el medio natural, para polinizadores, ¿qué es? Se ve, no se ve. Se deduce, se deduce de cosas completas como la estructura y la composición de la vegetación. No hay líneas de puntos que indique cómo va ese servicio. Es un conocimiento complejo que además, de golpe, es un conocimiento útil para la astronomía de algo que fue un concepto de la biodiversidad que siempre estuvo en manos de los biólogos. Los biólogos y la biodiversidad, si ustedes ponen en el Google Biodiversidad, las primeras imágenes son todas de sistemas naturales. La selva, los mares, los arrecifios decorados. Es un conocimiento, un concepto que estamos viendo esencial, pero que todavía no está presente y no se aprende y no se comprende en las facultades que forman ingenieros agroecológicos. Fíjense, tomen el plan de estudio de esta, la más antigua de la Facultad de Economía de Argentina y revisen en qué parte aprendimos biodiversidad. ¿En botánica? No, en un listado de datos. No nos decían qué relaciones. Y después vienen las plantas que son malvales, que lo mejor que hay que hacer es eliminarlas. Entonces, fíjense cómo esto nos desafía. Primero, el objetivo, ¿cómo reconocer la biodiversidad? ¿Cómo es el límite de su uso? ¿Cómo compatibilizar? Conservar con ganancias, con ser productor. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde puedo llegar? Ten cuidado que usted, ellos ponen como ejemplo más fácil de medir, bueno, un 50% de campo natural. Ahora, ese campo natural puede estar degradado. Puede no ser de la misma calidad que otro. Un 50% es igual a un 30% bueno. ¿Cómo saben que es bueno? Porque conserva las especies anteriores o… Entonces, eso sería prácticamente algo intangible, no tocado. ¿Se puede cambiar? Si yo lo puedo mejorar. Si lo mejoro, eso quiere decir que aumento la productividad, pero eso es el detrimento de la disposición que tenía. Esa composición va a cambiar. ¿La mejoré o no la mejoré? ¿De dónde distinguirán? Son dos desafíos. ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se investiga? ¿Cómo es relación con lo cultural? Y acá viene la otra parte. Estamos hablando de algo que es ecológico-biológico, pero que en todo está presente en los agroecosistemas y cultural. Es como yo, que siempre entiendo. La percepción que el agricultor o agricultora tienen acerca de qué es eso que no es cultivo, es fundamental. Para muchos es agricultorial y para muchos es biodiversidad funcional. O sea, de acuerdo a dónde se formó qué tiene usted, es lo que va a ser. Un campo de un agricultor tiene una biodiversidad que no depende de las características climáticas y el suelo. Depende de eso, más la mente. El valor y el conocimiento que es el agricultor o agricultora tiene acerca de qué es eso que se llama biodiversidad. Y eso es algo complejo. Si lo queremos evaluar, tenemos herramientas. ¿Cómo lo medir? Usted habla con el productor, le pregunta, ¿cuánto tiene dependencia? ¿2,8? ¿3,5? ¿1.000? ¿Usted tiene una tabla? ¿Cómo habla? ¿Cómo elabora ese concepto? ¿Cómo entiende lo que hay que hacer? Ese conocimiento y conocimiento se puede erosionar. Aquí habla de él, ¿no? Bueno, yo leí también a él, ¿eh? Creo que era él, perdón. Era, los viejos, aposentados, jubilados, que no tienen hijos, que no sucede. Se van ahí. Con él se van conocimiento. ¿Cómo hacemos para rescatar eso? ¿Para preservarlo? ¿Cómo lo conservamos? Bueno, el otro tema, ¿no? Que aquí decía sobre esta creación de la asociación de ganaderos pastizales, el tema del rol positivo que yo compré sobre todo, el tema de la safra, ¿no? Es un poco de la biodiversidad que es más tangible. Ahora, ese rol de los agricultores, ¿no? Es una resignación. Son altruistas. Por eso no van a crecer, ¿eh? Son los últimos que quedan, ¿eh? Es un orgullo ser esto o es una resignación, ¿eh? Son gente responsable. Disfrutan ellos. Ellos no ponen su sistema a incrementar la productividad máxima, porque saben que incrementar la productividad máxima para el deprimiento de preservar la biodiversidad y de prestar servicios. Esos servicios que ellos prestan, ¿los disfrutan ellos también? O son servicios que ellos le prestan a otros, ¿eh? ¿Por qué? Porque más allá de las aves, los sistemas pastoriles, ganaderos, generan flujos de cosas que le llegan al agricultor que acaba de hacer 100% de su campo agrícola, pero está al lado de los campos ganaderos. Ese agricultor tiene menos plagas que si tuvieran en pleno corazón agrícola porque el ganadero le está prestando un servicio ecológico no intencional. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo cobramos? O sea, ¿cómo se relaciona esto, no? Esa conservación de espacios ganaderos con el flujo que provee a otros sistemas mucho más allá de lo que él puede beneficiar. Después, el tema que me parece muy interesante, los ganaderos, el pastizal que han conservado, ¿cuál ha sido la relación con los técnicos de las universidades? ¿Lo han conservado a pesar de los técnicos de las universidades? ¿O por la prédica que todos nosotros aprendimos de que había que hacer eso? Yo creo que yo, a pesar de que nuestro pensamiento hubiera sido que desaprovechamos pudiendo tener 300 kilos de carne por hectárea de mil ochenta. Aquí hay un interverenio. Es así que hemos formado. Y así todavía se sigue formando en la facultad de la República. O sea, no es fácil alguien que ponga en valor y se anime a hablar del productor. Porque hay una autosensura. Los alumnos nos dicen, y pero viste como son los productores, ¿cómo le voy a decir eso? Le da vergüenza señalarle a los agricultores que pueden tener distintos modos de manejo que no incrementen la productividad. Entonces, y hoy lo que está pasando en la Palestina en muchos lugares es que hay muchos productores que sí quieren, piden esta dirección. Y son los ingenieros arónomos que no están formados todavía para brindarle alternativas al manejo clásico. Así que me parece que es muy interesante esta relación con las universidades, con los técnicos de las instituciones de investigación, los INEAS, INTA, ¿no? Es lo mismo. Es gracias a ellos o a pesar de ellos. ¿Cómo se compatibiliza investigar en estos aspectos? Hablaba de investigación particular. Una investigación que puede tener resultados en cambios de actitud. Pero ¿cómo sobrevive el investigador que hace eso en el modelo científico-tecnológico de estas universidades? Donde el paper duro, puro y duro, que tiene que estar en niveles cuartiles, ¿no? Aquí por lo menos en la Argentina, el Conicet es un poco quien determina e influye en las universidades cómo se mire a un buen investigador, ha puesto valores, ¿no? De factores de impacto, primer cuartil, que hacen que alguien que quiera invertir en una investigación compleja y participativa, corre el riesgo de suicidarse académicamente. Y esto, entonces, es algo que no podemos cambiar. Yo creo que estamos llegando, esto se ve, se ve en el mundo internacional, el peligro hacia esa medición de supuesta calidad de su investigador está llegando a un extremo y ya hay muchas voces dentro de la academia de los científicos que empiezan a señalar que esto es un suicidio. Y que intentar medir exclusivamente a un investigador, por la cantidad de 20 duros, imposibilita que se abran investigaciones a campos emergentes, complejos e interdisciplinar. Yo creo que por lo tanto las universidades tenemos que tener claro que estas investigaciones las van a hacer los procesos que nunca van a llegar a ser procesos, porque ahí van a quedar en el cambio. Porque las propias universidades de México nos van a medir con una bala que les vaya a hacer poca producción. Entonces, es importante, estamos en la universidad, reflexionar que esto es un nuevo tema de la universidad, más compleja y con mucho de lo social y lo cultural. La pregunta que hacía Gustavo, una versión muy interesante y exagerada, decía que era la teoría del enemigo de la agroecología. Él en realidad no se la hacía con la pregunta, no asumía con el principio de la cinta. Y yo creo que no, es una prueba. Hay que aclarar esto. En este campo emergente de la agroecología, que ha crecido tanto, hay muchas voces. Hay fundamentalismo de un lado y visiones más amplias que el otro. La posición nuestra, la mía, es ser amplio y desde el punto de vista de esta pregunta es clarísimo. No es que la ganadería sea enemiga ni la agricultura. Hay modelos de agricultura y modelos de ganadería incompatibles con ideas de modelos sostenibles, culturales, sociales y culturales. Así que suponemos de definir qué tipo y no si la ganadería. Es más, yo estoy convencido de que es imposible cambiar. Ambientes puramente ricos. Gran parte de los problemas que los ambientes agrícolas han tenido en Argentina y otros países, de exceso de resistencia a malezas, son porque el componente animal no se valoró debidamente. O sea, se valoró kilos de carne por hectárea, como lo único que producía los ambientes pastoriles, producía mucho más cosas que esas, lo que pasa es que muchas de ellas eran intangibles, entre ellas la capacidad de controlar una muestra. Los que guardaron ganado no tienen los problemas graves 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 de malezas de los puramente agrícolas. Porque, como dicen ellos, el diente baja la tasa. Y ese servicio ecológico del estado de la ganadería no se tuvo en cuenta. Así que yo creo que ahí también, no podemos decir que la ganadería no se tuvo en cuenta. Vamos a Ricardo López Machaca. Tengo diez minutos de algunas reflexiones. Él habla de la transición agroecológica en Río Grande del Sur, Santa María. Lo aprovecho, nada más que esto, para recordar a mi amigo José Antonio Costa Vélez, de M.T. y Caporal, que trabajaron mucho ahí, pero sobre todo José Antonio murió y lo conocí mucho, que es Santa María. Y bueno, era una de las grandes familias del idioma Pampa. Y señaló claramente, no esto, lo cultural. Tiene una historia y las costumbres asociadas a la gente. Hay una cultura, ¿no? Y un diseño del paisaje. En definitiva, esa cultura lleva a un diseño, a una valoración del paisaje, a un manejo de la biodiversidad. Infra y extraprende. O sea, hay paisajes, estructuras, que se reconocen como agradables y que son funcionales. Así que ahí hay una relación muy potente de la cultura y la conservación del paisaje. Ahora, ¿cómo entender esa relación cultural? Si yo lo quisiera, tengo cinco, me quedan cinco o seis agricultores viejos, que se van a ir dentro de diez años. Y quiero pasar esa cultura a los jóvenes. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que extraer? ¿Cómo hablo con ellos? ¿Cómo dialogo? ¿No? Porque acá viene nuestro problema. Hemos sido formados de una manera en la cual, primero, nos han dicho que nuestro conocimiento científico es el único que existe. Lo no científico es no conocimiento. Por eso, durante tanto tiempo, nosotros queríamos llevar de buena fe, desde las universidades, este conocimiento científico, todo lo que nos costó aprender, al agricultor, a difundir. Y de golpe ahora tenemos que, como les decía, finalmente el agricultor sabe y sabe mucho. Bien. ¿Y qué hacemos los sustencionistas entonces? Si nosotros nos enseñaron que había que difundir. Nos paraliza la idea de que ahora el que sabe es el agricultor. O sea, no tenemos herramientas, no fuimos formados, no sabemos qué hacer. Y muchas veces incluso las instituciones no están preparadas para este cambio climático. Porque han formado y siguen formando y valorando y premiando a los sustencionistas por mecanismos de difusión. Y aunque cambie la idea, va a tardar mucho tiempo en formarse los sustencionistas y que las instituciones modifican sus estructuras, que tampoco ya no son adecuadas, para generar esta relación de diálogo con el agricultor, ¿no? Y entonces el agricultor sabe todo. ¿Qué hacemos los sustencionistas? Yo no soy un sustencionista. ¿Qué hacemos los investigadores? No investigamos más. ¿Qué hacemos los docentes? O sea, ¿cómo formamos y para qué vamos a formar? ¿Para qué no van a estar los chicos diez años, ocho años en la facultad, sino que estamos diciendo que el que sabe es el agricultor? Y yo creo que aquí también hay que entenderlo. Hay dos tipos de cosas. Está el conocimiento local, empírico, de los propios agricultores, que es valiosísimo porque está adaptado a los propios agricultores. Está en ese paisaje y lo reconoce y sabe cuándo florece ese árbol y quién lo visita. Y el conocimiento teórico, científico, es un universitario. Ambos se complementan. O sea, no hay que pedir perdón por ser universitario, hay que ser buen universitario. Y tampoco es que todo lo que diga el agricultor es valio, pueden cometer errores. Ese conocimiento se puede erosionar. Puede haber un conocimiento que se formó en un momento, cambia las condiciones ambientales y puede haber una tardanza en darse cuenta y seguir haciendo las mismas prácticas que eran adecuadas hace diez años y que ahora ya no son eso que hemos visto nosotros. Así que tampoco hay que paralizarse con esta idea de que todo lo que hace el agricultor está bien, porque si no, nos cuestionan mucho lo que podemos hacer nosotros. No, no está bien. Bueno, otra cosa que yo vi que me pareció interesante son dos cosas formales. Uno es el rol del arte. Aparece acá esta idea, que está muy evidente, pero parece, como que hay que reflexionar, porque nosotros vimos que la valoración de las cosas era por lo que podíamos hacer, así como un investigador. Parece que solo lo podemos valorar por los papers. El arte era por el producto que nos da. Y el producto era lo tangible, si era de buena madera, qué sé yo. Y resulta que nos olvidamos de los servicios que necesitaba el arte. Y acá se menciona uno, la sombra, pero nuestro desconocimiento acerca de lo que provee ese extrato vegetal, ese enorme, porque modifica el ambiente de manera tal que genera. Cambio de temperatura, mantillo, exudado, calcular, lo visita de un montón. Si es nativo o exótico, cambia totalmente. Nuestro conocimiento acerca de lo que aporta, o lo que eliminamos cuando eliminamos el árbol, es todavía muy superficial. Porque fíjense que incluso en Facultad de Agronomía, prácticamente hay una carrera que es forestal, que es la que se encarga del árbol. Pero el árbol como para obtener un producto, no es el árbol en un ecosistema canario. Entonces aquí hay mucho por aprender, es lo que me parece a mí que es, y replantear los trabajos interdisciplinarios. Es fundamental que esto se abarque con equipos y equipos. Donde haya gente de las ciencias sociales, biólogos, es licenciada en biodiversidad, no sabía que existía ese título. Es extraordinario, me parece fundamental, agrónomos, veterinarios, ecoboropiólogos, botánicos, antropólogos, sociólogos. El sistema agropecuario y la agrícola son mucho más complicados de lo que nos imaginábamos cuando llegamos a la planta. Bienvenido eso, pero requiere entender que no lo podemos pagar con ninguna especialidad. Y acá nuevamente viene el desafío de cómo hacer un equipo interdisciplinario y sobrevivir a este mundo. Por ejemplo, presentar equipos interdisciplinarios a instituciones que tienen áreas y condiciones corporales. Como el policial, como la SIG, lo social, lo físico, lo maduro y lo biológico. O sea, bueno, ¿cuál comisión va a su proyecto? Si va al social, le faltan las dos, tiene página. Va al físico, a formular. Entonces es, ¿cómo es que podemos generar estos cambios en estas instituciones para que todas estas necesidades se puedan materializar sin sacrificar gente que quede el camino? Bien, el otro tema que a veces es muy interesante también es que la presentación que hizo el colega es que estamos imbuidos en un mundo donde el valor se representa por el dinero. Y aun nosotros, que estamos tratando de rescatar otros valores, tratamos de ver, por ejemplo, que con cierta metodología un productor que tenía una producción de ganado y que eso significaba, yo, 500 reales por año, a través de un pastoreo de Paz en el Guasea, qué sé yo, puede llegar a 700. O sea, no es tan mal que incentivar a que el productor demostrarle que con métodos ecológicos puede ganar más dinero. Lo que sí también tenemos que agregar, que a veces lo que gana no puede valorar ese dinero. O sea, tenemos que entender que tanto para él como para la sociedad habría que reconocer a él que ese modelo que él mantiene genera cosas valiosas para la sociedad que a lo mejor no nos resulta sencillo traducir en una mayor ganancia para él. Pero si él desapareciera con su modelo, todo sufriría. O sea, habría que haber incentivos, quizás regales, que reconocieron que el valor es eso más allá de que pudiera o no mejorar su productividad. Porque si no, quedaríamos que hay muchas cosas valiosas, pero nosotros también la medimos por el dinero. Y me parece que es bueno que el productor gane más dinero, pero a veces va a haber cosas que él produce que no se van a traducir en más productividad, pero que generan cosas que a lo mejor son mucho más valiosas, que esa mayor productividad que el colectivo. Pero el tema es cómo se valora, cuánto vale y quién las paga. O sea, a destacar o quién pone el esfuerzo, que es el productor. Los que reciben el beneficio. Quiénes son, cómo se paga, cómo se reconoce ese valor. Bueno, pues finalmente, en general, reflexionando sobre todos los trabajos, me pareció muy interesante también esto de intensificación ecológica, un poco también la idea de que no se necesita elegir entre la ecología y la productividad. Que un manejo, entendiendo mucho más ecológicamente los sistemas agropecuarios, pueda optimizar flujos y relaciones de manera tal de mejora. El gran desafío, creo yo, es eso, es, bueno, ellos partieron por una planta de la biodiversidad, o sea, ya no la saben. Lo que pasa es que, claro, y acá vienen los grandes desafíos, la biodiversidad es un concepto complejo, pero que no se puede estudiar sin desarmar. Nadie puede medir la biodiversidad. Cualquier especialista en algo, medir las especies vegetales, medir los astrólogos y no todos, algunos, los que caminan, puse trampa, puse, puse... Entonces, ese gran desafío, ¿cómo medir la biodiversidad? Buscando sumar pedazos. Y esto es creo que es el desafío, uno empieza con las abas, bien. Bien, si yo le incremento otro componente, ¿qué pasa con las abas? Entonces, acá vienen grandes desafíos que es, estamos tratando de entender un concepto sumamente complejo de la biodiversidad, que tiene componentes ecológicos muy complejos, son muchas especies que interactúan entre sí, con todo un componente social y cultural, que no se puede separar, estamos hablando de algo. Y eso requiere para mí algo que es, o planteabas, como la consolidación de una cosa crítica. Yo creo que más que buscarla hay que formarla. Yo creo que hoy no estamos formando todavía en las universidades profesionales que tengan esa habilidad de integrarse a distintos tipos de ejercicios. Por supuesto que lo estamos haciendo, o sea, pero es remontar una cuenta. Yo creo que las universidades deberían mejorar ese material que sale de las universidades. o sea, que es el profesional, la civilización, de grado, para que tenga una mayor habilidad en poder escalar investigaciones en este tipo de complejidad. Se puede hacer, de hecho hay grupos, se hace, pero a veces cuesta mucho armarlo. Y yo creo que eso, entendiendo este desafío, y que la agricultura familiar, la minería familiar, es un buen modelo, porque esto es lo otro, ¿no? Hasta ahora la agricultura familiar era vista, y yo creo que fue visibilizada en algún periodo, que fue la anterior, ¿eh? ¿Qué tal? María Elena. María Elena, perdón, María Elena, que estaba muy buena. Pero a veces quedó como un modelo al cual había que asistir. O sea, es un modelo más o menos, no muy bueno, vamos a darle asistencia. El desafío es reconocer que es un buen modelo. Porque el otro es, tomemos gente de la agricultura familiar y ayudémoslo a pasar al buen modelo. O sea, tenemos 70% de agricultores familiares, más o menos 70, 80, bien. Usted puede elegir el escenario. Quiere un país con 10% de agricultores familiares o con 90. Usted quiere aumentarlos o quiere pasarlos al modelo nuevo, generando desde el Estado políticas asistenciales. Yo creo que lo que empezamos a reconocer es, de la ecología, es que esos modelos son bastante buenos. Que son modelos que optimizan un montón de recursos. ¿Y por qué? Porque viven ahí. O sea, vivir en el lugar genera un conocimiento local que desaparecería si no pudieran vivir ahí. ¿No? Entonces, a pesar de que se pueden mejorar, son modelos mucho más complejos que generan un montón de cosas, algunas tangibles, y muchas otras cosas más complejas. Y que si nos queremos medir suficiencia solamente por la productividad que es uno, vamos a cometer un error. Va a ser muy difícil equipararlo con otro. Sin embargo, todo eso que produce simultáneamente, incluso la residencia, la gente en el campo, tiene un valor que supera enormemente si uno pudiera medir estos sistemas que parecen altamente productivos. Por eso requiere nuevos profesionales, una nueva reorientación de las investigaciones, de cómo se mide, cómo se evalúa, y las instituciones de investigación y de extensión. Bueno, eso era su tremendo mensaje y las reflexiones que pude hacer de esta presentación. ¡Aplausos! Gracias.